Hola pequeños amigos, hoy hablaremos sobre la actitud de si puedo y si lo haré. Tener una actitud si puedo y si lo haré significa decidirte a hacer cosas excelentes, como ir a la universidad o tener una gran carrera. Una carrera es un tipo de trabajo genial que tú podrías tener cuando seas grande. Para tener una gran carrera debes ir a la universidad y obtener un título o aprender habilidades únicas. Es importante planear tus metas profesionales a futuro, porque así cuando seas grande podrás ganar más dinero. Demostrarás que sabes cómo trabajar duro al concentrarte cuando tomas buenas decisiones para tu futuro. ¿Hay tantas carreras por elegir? ¿Puedes planear ser una ingeniera, un maestro, un diseñador de videojuegos, veterinaria o incluso un soldado? ¿Tienes una carrera con la que sueñas? ¿Sabías que puedes usar tus superhabilidades para ayudarte a alcanzar grandes objetivos como ir a la universidad y tener la carrera de tus sueños? Entonces, pon a trabajar tu actitud Sí Puedo y Sí Lo Haré, al usar tus superhabilidades todos los días, aprendiendo todo lo que puedas sobre la universidad y planeando la carrera de tus sueños. Recuerda, tú puedes ser lo que quieras ser.